hola gente linda bienvenidos a otro gameplay de gta 5 y hoy vamos a preparar el gran golpe estamos con michael la casa de michael que tiene una casa realmente espectacular y vamos a tomarlo con gallman miren qué casa hermosa que tiene a quién le gustaría tener una casa así no es una mansión el televisor este gigante que tienen vamos a sentarnos un poco acá en el sillón hagamos como que miren lo cómodo un poco de televisión habrá algo de televisión ahora vamos a ver y mientras que miramos la televisión les cuento lo que va a pasar en el gameplay de hoy en el play de hoy lo que vamos a hacer es tomar un poco más que tomar es buscar información acerca del golpe que vamos a dar vamos a estar recorriendo parte de la ciudad cantando imágenes de esos blindados donde llevan ese dinero con esos datos después conformar el plan para el gran atraco vamos a trabajar conjunto con con nuestro amigo trevor que bueno esperemos que se comporte y que no haga ninguna de sus macanas así que bueno vamos a ver qué pasa la verdad la tele genial para tener una mansión y tener dos canales no más nada nada no va conmigo eso la cocina espectacular vamos a la vamos a hacer es un día caluroso yo diría de antes de arrancar esta misión observar el paisaje se llama la planta del pajarito el nivel de detalle que tiene gta a mí realmente me copa muchísimo bueno ahora vamos a hacer un poco de piscina un poco de piscina y vieron que se puede hacer yoga también no yo no soy muy bueno para el yoga pero lo puedo intentar si quieren ustedes a ver miren acá tenemos para acá tenemos esta esta lonita podemos poner el equipo acá y podemos podemos hacer un poco de yoga obviamente que no voy a hacer todos los pasos quiero mostrar alguno porque soy el uno haciendo yoga y aspiras y me voy a desgarrar haciendo esto a ver vamos a ver vamos de vuelta a ver si no sale aunque sea uno quiero que me salga a ver hay que aspirar y después largas no hay largas bueno bueno no 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 me sale no me sale no es lo mío no es lo mío no es lo mío vamos de vuelta a ver vamos a intentarlo una vez más vamos ahora sí los dos al mismo tiempo y largamos vamos vamos que se me va a escapar un dope no es lo mío no es lo mío esto no es lo mío vámonos no es lo mío no me sale hoy estoy muy duro estoy nervioso por este tema de atraco bueno habrá que vestirse voy a poner un traje o algo nos ponemos un traje y nos vamos a la misión hay que ponerse elegante no sé a dónde vamos a ir pero la idea es ponerse elegante ya de paso voy a buscar a ver si está ahí la familia volvió recuerdan que la familia me había dejado así está la casa también no digo mi mujer se fue recuerdan mis hijos también se fueron creo que mi hijo no mi hijo él se acuerdan el que viven en su apartamento en su pieza es un desastre vamos a tomar nuestro licuadito un licuado verde mamita es bueno bueno vamos vamos arriba y vamos a ver si está mi hijo ya habló con él a ver si se va a cargar las pilas y se va a dejar de playstation todo el día y ya me pongo el traje y nos vamos en busca de la misión de la misión de hoy que es como ese informe no está esta es el cuarto de mi hija que bueno mi hija si se fue miren el espejo el efecto del espejo está increíblemente impecable el efecto también del sol que entra por la ventana es muy muy bueno muy bueno muy realista muy bueno muy realista bueno este es el cuarto del pibe que claramente lo tiene hecho un desastre no es un desastre sí señor es un desastre la ventana media entre abierta entra un poco de sol tiene la luz prendida y un mugrero coca cola pizza bueno restos no quiero saber de cualquier cosa un mugrero estoy buscando mi cuarto yo me olvidé del cuarto acá está en mi cuarto bien perfecto obviamente no está ahora mi mujer es medio medio kilombete acá está esto lo que estaba buscando vamos a ponernos ropa a ver qué nos ponemos trajecitos este es el clásico no este es el viejo y querido clásico podría gustar este podría andar se podría andar o me quedo con el clásico porque de última si se ensucia pero que claro se ensucia un poco este es muy clarito este es un cafecito no está mal me voy a quedar con el cafecito clarito clarito está bueno el clarito no me quedo con el clarito bueno nos vamos ahora sí vamos a agarrar el auto y nos volamos no no es la hora de dormir así que nos vamos nos vamos a ir una casa realmente hermosa una mansión realmente hermosa dentro de la escalera no bajar y subir toda la escalera rompe un poco la starly pero una escalera muy amplia muy grande muy linda la casa bueno ahora sí vamos rumbo a preparar esta misión a ver qué depara el destino y cuáles son las cosas que podemos recopilar para preparar ese gran atraco que nos va a salvar la vida a todos no tanto a trevor a michael y no me sabe el nombre del otro compañero franklin es el atraco de la vida de todos no bueno vamos ahí lo marcamos vamos rumbo yo sigo disfrutando de gta cada vez que lo juego de todos sus detalles porque todos los detalles que tiene gta para mí son increíbles es un juego que debería de seguir ampliándose no sacar el gta nuevo no agregarle cosas a él no digo hay que agregarle cosas parece que sería genial bueno vamos está muy doblada la ciudad está bastante si está así está ya cayendo la noche o la mañana la verdad no no me di cuenta de eso pero bueno vamos no está muy lejos de donde tenemos que ir creo que tenemos que ir al laidormo creo que tenemos que conseguir un helicóptero la idea es sobrevolar la ciudad y buscar esos puntos que tenemos el recorrido tenemos que buscar el recorrido de como éste de los blindados bueno ya vamos llegando y vamos a ver si encontramos ese cuarto donde vamos a encontrar el helicóptero que nos va a llevar directamente hacia la misión vamos a ver por aquí por allá acá está Trevor ah recuerdo tenemos que venir a buscar primero a Trevor antes de ir a... Trevor es el piloto tenemos que venir a buscar a Trevor en la Watt recuerden que Trevor se había apoderado de la Watt claro yo pensé que íbamos directamente al helicóptero pero no 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 claro Trevor en la Watt recuerden que Trevor ahora es dueño de la Watt no voy a entrar a la puerta bueno mucho más la canción dibujito ahí se parecieron Chagard eh no hay gente, es un buen momento busque Brad, fuera de la prisión y entonces, ya sabes feliz ¿como viste a este lugar? no he estado de edad entonces debes saber a Leon el viejo manager Leon? no sí, lo que sea entonces, ¿qué está pasando aquí? lo que está pasando es el gran uh, apareció el ideólogo él es el tipo que... que bueno sabe de todo Michael, Trevor y Lester y Brad uh, sí claro, Brad estaba ahí a veces también quizás hay otros chicos también así, uh en cualquier caso nos robamos y mentimos y nos asustamos a la gente pero ya 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 asustes ya 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 Bueno, señoras y señores, vamos a hacer nuestro cargo cívico, y vamos a salir y encontrar un empleo de ganas, de esta manera, vamos ¡El gran! Me gusta este carro. Me gusta este carro. ¡Trever y yo necesitamos montar su ruta para un punto de hijack, así que vamos a ir a su campo en Blaine, y volveremos a su copa para interceptar. Michael Franklin, todo lo que tienes que hacer es tomar la temperatura en el banco, ver si hay algo que sale. Hey, estamos tomando la temperatura. Sí, ya sabes, tienes una sensación por eso. Seguridad, ruedas de entrada, vibe general. Bien. Bien. De este banco donde salen los blindados, ¿no? O por acá arrancan ahora. Eso no parece mucho. Man, la seguridad se ve muy light. Nos enviamos a un par de niggas, clap, clap. ¿Qué estás hablando, Frank? Oh, lo veo. Man, entrar en la puerta es fácil. Es un banco standard. Se va bajo la tierra, es muy difícil. ¿No es eso de las metas, Kev? Bien. Ahora tenemos que parar fuera del centro de Arcadia, abajo en Alta Street. Podemos obtener una vista de la vuelta de ahí. No importa si tú solo estás en la puerta. Yo estoy en la puerta. Yo estoy en la puerta. Bueno, tenemos que cambiar a Trevor, ¿no? Lo está pidiendo a Trevor. Por favor. Antes. Antes de cambiar, tenemos que llegar a este nuevo encuentro. Digo, hay veces que creo que tengo que ser el primer parte del grupo. De la manera que tú y Trevor comportamos. Ah, desculpe. Hay historia ahí. Sí, todavía no ha sido completamente explicado a mí, pero. ¿No? Pero me recuerda de ir conmigo conmigo otra vez. Pero no ahora. Hay que estacionar por acá. Bien. Sí, es malo, ¿no? Man, tú crees que se ponen más de una mierda en nuestras reservas nacionales. Sí, ¿eh? Bueno, quizás realmente nos estamos malos. Trevor, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bueno... Me gusta el horno, Mikey. Me gusta el horno. Te mencionaste el trabajo antes. ¿Es algo que te puede ayudar? No he hablado con Mike. No lo he pensado, pero él va a estar en el horno. ¡Hey! He's obligado. ¿Qué es eso? ¿No es obvio? Bustin' Brad out of the clink. ¿Por qué te hablar con Michael about it? ¡Oh, bien! ¡S***! Yo estaba pagando a ti, hermano. Cuando no hay un obvio en algo, tú eres un hombre difícil para motivar. Tienes un osito pegado adelante del fin estero. Es de la careta de la camioneta. El de la moto se la pegó. Jajaja. Bueno, bien. Ya estamos cerca. Creo que ahora sí vamos al aeródromo. Y bueno, ahí helicóptero. Y vamos a tomar imágenes. ¡No es obvio! ¡No es obvio! ¡No es obvio que quedo bubiado acá arriba! Bueno. El de la moto no sale más. Esta es la camioneta. De hecho, porque está. Está por enda. Ahí salen. Ve-gay. Le dije un helicóptero bien. Bueno. Yo creo que la maternidad está cerrada para ser más cómoda ¿Se llama una enfermedad de pertenece porque pierdas el tiempo de la gente? ¡Muva! Llevo un equipo especial de policías en el estar 24-7 esperando por el отделamiento del UD ¡Aquí eso no hubiera sido tolido! ¡Muva! ¡Tos tíeses son 15! De ser hicos, pero trabajan para el gobierno ¡No hay nada que trabajadores vayan más de aceptar el control de las cosas que no hacen nada! ¡Oh sí, eso y espying en los posibilidades de personas inocentes! ¡Hm, getting paid para hacer nada y espying en las personas inocentes! ¡Now, a quién me recuerda eso? Remind me of, anyway, if we want to hit the vault in a way that people will notice, the key will be to divert the security team. Divert it? You said they hold out for calls from the UD and that's it. They do, so we'd have to hit it twice, once to distract them and once to get it done. You're going to find someone willing to get caught hitting a superbank just as a distraction? I was thinking, Michael, it might appeal to his ego. Oh, what am I saying? We got the perfect guy for it. I don't know if we're going to make it. Come in, Michael. We have a visual on the convoy. Keep with them, team. Do whatever less need you to do. We need to stay with them and find the place to ambush. Ahí los tenemos. What kind of ambush spot are we looking for? I tend to wait in the john, catch them with their drawers down, but I guess that won't work here. No, it won't. We're looking for somewhere with cover for us and no escape routes for them. Ah, the same principle as a men's room. Yeah, I guess. No lo podemos perder, eh? What about here for the job? Where? Under one of the bridges. There's a lot of room. There's plenty of cover. It's too open. There's a number of getouts and we'd be compromised if they were driven off the road into the river. We could recover the cars. With the right equipment, we'd haul them up to the side. A central station is monitoring the car's positions. If the GPS tracker reads down there in the channel, we'll have red flags all over the place. Fine. Creo que lo que va adelante es una custodia. Debería, ¿no? Porque es un vehículo que vemos adelante los blindados que siempre está con esos blindados. Vamos a ver, a ver. What are you thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods. No, creo que lo voló. Oh, there's ways to make minutes go by. No, está ahí. Ahí lo pasaron. O sea, no lleva custodia. Posiblemente. Posiblemente. No te preocupes, es una rueda straight. They'll come out the other side. Ah, go around. Meet them at the other end. I was hoping they'd come through here. This tunnel would work for a switch. They go in, you come out. Atraviesan todo un túnel. Quizás el tener dos blindados es de cuál de los blindados lleva el dinero, ¿no? Digo, entonces es más complicado. Puede ser una estrategia de defensa anti-robo. Ahí vienen. There they are. Back out in the open. It'll need to be a quick turnaround, but you can take them in there. I'm picking up the cars. Right on time. There's a few features. Hey, it looks like we're going to need some ID's to get in the building this way. I'm assuming that's doable, Les. ID's I can handle. Onion 86 in sight. Stand by. Yeah, they got the deposit. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. All right. Onion 86 in the building. Now, if I remember from planning the Jewel Store job, they're excavating the new L.S. Metro Tunnel around here. And take us around the building and find the construction site. Roger that. Looking for a big asshole. Tenemos que buscar una entrada de una hora. Seguramente no sé si será nuestro escape. A ver. Localizar esa obra y seguramente tomar algunas fotos. Ya tenemos el recorrido de los mil dados. Todo esto es parte de un gran puzzle, ¿no? A la hora después de armar el plan del gran atraco. Aquí está la obra. Está muy cerca del edificio donde entraban los mil dados. Vamos a ver. Just hold the chopper here. You can do that, right? Ready now. It looks good. Lucky these projects take so long. Where are you going? I need my eyes on that hole. I need my eyes on that hole. I need my eyes on that hole. Just a minute. That's good, hold some way. I think I've got everything I need to make some plans. Perfecto When does everything go to plan? If it's ever going to, this is the time. Sounds hopeful to me. You got a backup plan? We can modify this chopper to carry the weight, but we need another one to match. Easy enough to get. If we use it for the job, would you consider taking your name off the side? You think I'm taking down the Union Depository and anything other than a chopper with my name on it? Well, then you don't know me, bro. Oh, I thought you would say that. You are flying in the airspace restricted. Turn around immediately. You are flying in the airspace. You are flying in the airspace. You are flying in the airspace. No one in the airspace. You are flying in the airspace. You are flying in the airspace. If you have to win. Tengo dos ideas, va a durar un tiempo para juntarlos o trabajarlos, pero creo que hay un camino. No es imposible. Bien, empecemos a pensar en el descanso también. Bradley Snyder, se está cansado. Habla con Michael, ¿vale? ¡Adiós! Continuamos con esto que va a ser el atraco, el atraco del año. Chau, chau, lo quiero. Chau. Chau.